hola soy calen y hoy estamos aquí con league of legends pues ya dije que no subiría esto pero bueno al final acabas haciendo lo que lo que lo que lo que puedes el público lo ha pedido el público el público estoy con celas mi hermano que se esté aquí y con anti buenas y nada esto es aprendiendo a jugar con celas celas sí que sabe jugar mi hermano sí que sabe mucho de este juego o eso dice o eso parece cuando juega y nada pues el ayer estuvimos viendo como puse por twitter y por facebook los los playoff de la copa del mundo y mira pues nos entró la gracia y aquí estamos yo soy nivel tenemos ni puta idea porque no tenemos cuando ayer y nos llamaron de todo ayer me llamaron de todo yo creo que soy nivel 3 y anti es nivel 2 así que estamos jugando contra la contra bots contra la cpu y el nivel fácil esto me de triste pero bueno ya veremos lo que sale a ver cómo iba esto que me aclare yo un poquito que tengo que comprar tengo que comprar esto porque no estamos bajo la supervisión de celas que puede ir dando consejos por aquí para todos nuestros viewers viewers para todos tus viewers en verdad dejaré el canal de celas abajo en la descripción vale él hace blogs no hace gameplays porque su el su partner no le permite subir gameplays pero a ver chicos vosotros vais a ir a bot vale pero me vais a venir a ayudar donde estoy yo que es aquí vale eso que es azul no eso es rojo bueno pero he fallado el color pero sabía que era algo así es un bufo sí básicamente mi jungler no tiene mana por lo tanto vamos a empezar con el rojo el azul lo que te da es mana y el rojo que te da vida no el rojo te da daño y ralentizas con tus golpes lo que vais a hacer simplemente es me vais a pegar un golpe al bicho sí y os vais a tirar a vuestra línea de hecho anti tú puedes mirarte aquí con calen me sirve yo que soy el cebo no tú pegas y te vas haces un pull igual que en el que en el wow cuando hacíais pulse la right pues lo mismo vas a pulear y te piras y una torta y me piro ya está una torta y como si quieres darle la torta desde aquí donde estoy yo vale pues yo le de la torta desde aquí ya está luego no me digas que lo he hecho mal no no tranquilo bueno pues si alguien no lo sabe que lo dudo mucho pero sé que hay gente que me sigue que juega muy poco y que es muy joven el league of legend es un móvil es gratuito 100% gratuito sólo has de pagar si quieres conseguir muchos personajes extra o cosas así pero las esquinas con vicio te lo sacas pero juego es totalmente gratuito y eso es un pues esto es como subir otro vídeo del smite estrategia ya me voy me estoy yendo me estoy yendo es estrategia se juega cinco contra cinco normalmente aunque puedes jugar tres contra tres y cosas así y nada pues tienes que destruir la base enemiga tenemos aquí a taric ya sé principales diferencias con el smite que es que no te dan no te dan dinero por más porque tus minions se maten sus minions sino que tienes que darles tú el golpe de gracia toma le damos a taric le dejó el de buf le dejó el de buf le dejó el de buf bastante notable con el smite cabe decir aquí necesitas bastante más habilidad para conseguir dinero le meto el stun y aquí no no espera dos dame un par de segundos vale toma de buf le metió el de buf le metió el de buf estunea me lo estunea lo estunea lo si no si no si no si no si no vale corre 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 pequeñito de pelo rosa que tengo la poción en el 2 coño pensaba que tenía la posición en el 1 le ha dado al 1 y no me he curado hemos hecho un medio como hemos hecho algo algo medio decente aterrá se le ha cargado celas me yo le salto también lo disparo y ahí ahí se le ha llevado a anti pero que cabrón dejar de robarme la muerte anti deberías dejar las quince a calen porque voy a ir explicando para la gente por si vamos a vamos a vamos a pensar que la gente no conoce el lo que es un juego acaba de salir o es un juego acaba de salir y nadie lo conoce no 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 es un juego vamos a pensar que tus viewers no conocen lo que es un moda es un juego que se basa en estrategia de líneas vale está en medio está bot que es abajo y está todo es arriba cada línea tiene una función que puede ir variando puedes a ver cada persona lo juega pero vas a ver la regla establecida son que a el bot que es donde está por ejemplo anti y calen que es la partida que estáis viendo unos personajes que son a de carris que es el que está llevando calen que se basan en farmear y matar todo el rato no en verdad ese personaje no supo pero pero haces de support pero haces eres muy guay a hacerte support cuando no lo eres entonces el support no se lleva a ningun pichito de esos porque todo el dinero va a la de carri para que se fide se consiga dinero antes y pueda conseguir el equipo y ganar bajas tenemos tenemos la línea muy arriba vamos a bajarla un poco que se confíen la máquina después está el mid mid que es ap carri que es en vez de a de el de mid es suele ser un mago por eso es ap ability power y es el que básicamente se pega uno contra uno en medio vale tú puedes estunear al al tarik después está la top lane que suelen ser unos tanques bichos tanques más o menos o bichos fuertes que puedan pegarse y que luego en las en las peleas de equipo has muerto que han matado todos los minions tío creo en las peleas de equipo serán los que inicien y luego está la jungla la jungla es una un mundo muy versátil se basa en ir de línea a línea matando a los bichitos de la jungla y emboscando como he hecho yo antes y como voy a hacer ahora bueno así aprovecho para comprar aunque normalmente deberíais intentar no ir a comprar muriendo podéis hacer back sí anti si las tuneas estoy ahí obediente hombre chaval me gusta me gusta este pj cuánto necesito cuánto dinero necesito cuántas partidas necesito para comprar un personaje mil ese personaje vale mil muy poco yo tengo yo yo tengo 500 de de bueno no sé cómo se llama esto ip creo que es yo tengo 500 y jugaba nada en cuatro partidas creo así que ya ves tú pero por perder te dan 90 y por ganar te dan 120 o algo así y la primera del día te da doscientos wow doscientos y pico ya estamos on fire ya vuelvo ya vuelvo ya estoy aquí otra vez he vuelto a la carga oh shit eh deberías hacerte un back anti si si es lo que estaba pensando porque además necesito ir a mirar la guía porque no me acuerdo de lo que tengo que contar vale no te preocupes me quedo yo me quedo yo ya aquí las hitea por favor que? practicalo te lo he explicado el término de las hitear antes para todos los que no lo sepáis el personaje de mi hermano en este juego los bichitos que estais viendo en la línea de mi hermano no se basa en ay vamos a matarlos porque si se basa en que los bichitos se vayan matando entre si básicamente y tu les des el ultimo golpe ya bueno pero es no es tan facil ya por eso te he dicho que lo practiques celad donde encuentro la dorans blade en daño ah vale aquí la tengo el tarik el tarik tiene mucha mas mas vida que yo verdad 900 y tu 800 tampoco mucho lo que si que tiene es un stun y tu no tengo ya las dos dorans blade perfecto ahora veras que metes un tanto bastante de hecho metes 126 metes mas que yo ese personaje mete mucho en cuanto lleva items porque se meten bajo torre porque son bots ya pero me ha matado a mi tambien hombre porque tiene 7 minions pegandote si enfocas medio veras como voy a emboscar al bicho este venga emboscalo ahí esta celas que le va por detras y se lo come si señor muy bien para la hora de comprar items para la hora de comprar items y tal para la hora de comprar items y tal para la hora de comprar items y tal me la he marcado te lo has cargado muy bien tio madre mía estoy mega en falla si vamos a ir en la range es muy triste que este celebrando que he matado a un bot de nivel fácil de nivel fácil eh pero eh ya que es un bot de nivel fácil ademas si es fácil tio somos felices dejanos con nuestra felicidad bueno ahora mi personaje tiene una cosa muy divertida cara que tengo ya el ultimate es que me vuelvo invisible osea no me hace falta ir por las hierbas el ultimate es la ultima skill la que aqui se le representa con la aleta R voy a fijarme en que habilidades me tengo que coger porque aqui se sube de nivel muy rapido y no me acuerdo eh subete todo el rato tienes que maximizarte la E la pasiva esa si el enrage ya lo veo es el escudo enrage stun enrage stun vale enrage stun y luego ulti vale cuidado ñaki vienes estoy 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 tuneo coño donde se ha quedado mi muñequito me vuelvo loco me vuelvo loco no se ni donde estoy ah vale estoy aqui me voy a la torre cuidado que tiene ulti cual es su ulti? mete una flecha grande que estunea eso eso que te has comio eso era el ulti vale vale buena buena venga 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 nos hacemos torre ves ayer que fue un desastre tu partida anti como era solamente que ibas un poco perdio venga venga ahora a por la torre a por la torre a por la torre tener al tio ese ahí rayandome no no ayudaba para quien no lo sepais por ejemplo vamos a hacer una prueba tabulador vale para que se lo enseñes la lo hago tabulador vale me voy a las hierbas y le doy al tabulador venga aqui esta el tabulador ya lo estan viendo el bocadillo de la derecha puedes mutear a alguien y asi no saldrá su chat vale veis aqui llevo he matado a uno he muerto dos veces y he hecho dos asistencias es muy triste pero es asi lo pillo espera lo pillo y te lo mando te lo mando uuuh oh hijo puta me estoneo a mi tambien dios me han hecho un bocadillo ahi esta ahi el cocodrilo el cocodrilo que coño es el cocodrilo este tio esto se llama gank os han venido tres es lo que os estoy haciendo yo todo el rato la expresion de gank si es emboscar menos expresiones y mas gankear tio coño voy 4-0 tio y solo voy a vuestra linea te quejaras me estoy quejando no lo ves enfoca donde estoy yo donde estas tu aqui vale esto que acabo de colocar gente es un war sirve para visualizar zonas del mapa a ver si aunque yo me vaya vamos a estar viendo esa zona siempre asi evitas si la gente esta alienta al minimapa y vienen por el rio lo sabras estunealo anti estunealo no veas no veas estais over vale en teoria el que tendria que subir de nivel y de dinero soy yo y es anti el que esta haciendolo pero bueno y que crees que te diga tio si yo no he muerto nunca mira 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 ves lo vemos lo vemos lo ves mira mira se llama war amigo que haces flipetis no llego no llego no me lo ha hecho tio no me ha hecho el stun la torre esta viva eh la torre esta viva vale viene por aqui viene por aqui viene por aqui viene por aqui no no se va se va ah si 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 hola se doble kill de jayce y ahora ese se la va a comer de que ha pasado porque se me laguea tio mierda vale ahora con todos los minions a la torre no uuuh mi vida dios mio quiero viviiiir venga la torre ya esta liquidada vale aqui ya no vale suben todos los minions venga pequeñitos a por ellos no me hago un back tio que estoy fatal y tengo que comprar cosas no oh mal ulti mio aaaah biatch pasa nao pasa nao yo de vosotros iria yendose bueno o que pollas ese atariq le damos si se queda tonto que se queda oh my ese es mi ulti es mi ulti ah joder quien me ha matado tio puto mago azul de los cojones solo me estan dando asistencias llevo 5 asistencias llevo 5 asistencias de mi invocador que es calen calen yt de youtube calen yt que se ve todo el rato en pantalla y y lo del starcraft que tendria que haber subido hoy starcraft dejare por aqui mi battle tag que lo tenes de cuando jugue a diablo es el mismo si me agregais si queréis y tenéis el starcraft podemos jugar juntos al starcraft y subir tambien partidas de starcraft asi que nada chicos asi que nada chicos estan vuestras manos esta el craft y loll pueden convivir esta la ashe sola aqui pero es level 7 ah es level 7 coño anti acabate las botas cuando puedas me he comprado el zeal ya ya ahora acabate las botas si si ahora acabate las botas venga vienes anti aqui hay 2 yo estoy detras podemos gankearles hay 3 hay 3 hay 3 huye huye estoy bajando pero metenos bajo torre calen tu no salgas de ahi vale va empieza anti a por la ashe a por la ashe no se quien es la ashe tio ya ha muerto ya ha muerto toma lo he matado yo me voy me voy me voy que me matan ala vale perfecto y asi se matan a 3 y ahora subimos para arriba ven aqui por cierto una cosa podrias llamarme calen osea yo ya se cual es mi nombre ah bueno si es que si como comprenderies es mi hermano y no estoy acostumbrado a llamarle calen por la casa bueno yo no soy su hermano soy su colega pero tampoco estoy acostumbrado a llamarle calen supongo que se habereis lo que se me hace raro es que si si se habereis dado cuenta que me llamo rodolfo porque no hacen mas que decirlo eso se llama destrozarle el culo a un bicho y que ve entre calen para robarte la muerte pero que muera porque se la merece eso me pasa por robar yo tambien he muerto yo tambien he muerto y esto se llama matar en segoa bueno pero gracias a que he robado ahora puedo completar la espada puedo hacerme la espada daño espada comprar me has dicho que me cavara las botas me compro las mercuri trips triple kill triple kill lo que me compro las berserker ah vale berserker no tiene ninguna gracia jugar contra bots eh empezar ya a jugar bien si voy genial voy 3, 5, 7 voy muy bien me puedo poner ya contra personas oh shit y 4 veces de las que has muerto ha sido porque te has metido contra torre tío has de vigilar el rango por que no me salia las putas botas Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Oh, wow, wow. Dios mío, cuánta gente. Venga, que yo voy, que vengo, que llego. ¿Pero yo por qué me meto ahí, tío? ¡Follones! ¡Nunca! ¡Oh, vale! Si una polla me pego, que me folla la Ashe. Me ha tirado el ulti. No te follaba, pero bueno. Di tu frase, di tu frase. ¿Cuál frase? Sí, esa, esa es tu frase. Siempre la tiene que decir un par de veces. Si no la dice un par de veces por partida, no es cela. Aquí, 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 aquí. Izquierda, izquierda, izquierda. Sí, hace daño al caer, ¿no? Sí, o sea, tienes que caer en su cabeza, no... Se hace lo que se puede. Imagina porque si haces daño con eso y matas o asistes, se te recarga otra vez y puedes volverlo a usar. Y puedes estar saltando todo el rato. Ya, pero solo si mato con el salto. Si matas o si muere por asistencia. O sea, si lo mata un amigo también se recarga. Por lo tanto... No, no. Verdos, verdos. Verdos. Darle, ¿eh? Pero ¿por qué nos dais? ¿No veis que está tanqueando el chino ese? ¿Ahora viene Master Ziller aquí? Doble kill, qué cabrón. Muy bien. ¿Veis qué es? ¿Qué es un A? O sea, acá estamos solos. Están todos con tiempo de resurrección. El rayito este azul, ¿qué coño es? ¿Qué es el rayito azul? Es una cosa que mete el Jace. Si pasamos por ahí, nos da más velocidad. ¡A por esa! ¡Me voy! Vale, hay que darle, hay que darle, hay que darle al... No hay que darle. Al inhibidor, déjalo, tranquilo. Ya no hay torretas. El inhibidor cuando lo destruyes, tus minions se hacen más poderosos. Se hacen ultra pepinos. No, no es como el smite. Aquí el inhibidor lo que hace es que de tu nexo salen los minions. Pues cada oleada de tus minions va a salir con un bichito que es un super minion. Sí, pues sal de ahí, porque como te vean en las hierbas, te van a linchar como si fueras un... ¡Oh! ¿No te han visto? ¿En serio? No, porque no van a entrar en las hierbas, son bots. No hay yo fe. Vale, me he equivocado al comprarme las botas. Y no me he comprado las berserker. A ver, el 11 que era. Vale. Ahora hace el Phantom Dancer. A partir del Ceal. Phantom Dancer. Espera, yo voy a... Tendría que ir a comprar. Pero aquí... Es que vienen cuatro, vienen cuatro, vienen cuatro. Voy, 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 voy. Te van a pegar debajo, Torre. Estoy yendo, Kalen. Tú pégales a ellos, pégales a ellos. A muerte. Se les acabó el cachón de ellos. Es que tardo la vida en saber dónde están... ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Me ha matado la hija de puta! Con la flecha esa, de los cojones. ¿Se pueden decir tacos? ¡Ven, taquín! Se deben decir tacos. Te los has cargado a los cinco. ¡Felicidades! ¡A los cinco! A su padre. ¡Qué fácil que es con bots, pavo! ¡Qué bien que vas, Iñaki! ¡Qué cabrón! Eres un pedazo de hijo de puta. Y lo digo así de claro. ¡Cuatro, seis, diecinueve! ¡Llevo diecinueve asistencias! ¿Llevo diecinueve asistencias? ¡Hombre, yo voy veinte y uno! O sea, que puede ser. ¿Por qué veis? ¡Se os acaba de hacer una pesta aquí! Porque son bots. De verdad. ¡Pero qué haces! ¡Pero estás destrozando! ¡Qué locura! ¡Hombre, que voy algo fideado! Nada, el inimidor ha sido destruido. Con lo cual, la siguiente... Mira, me voy a quedar por aquí y yo lo voy a enseñar. La siguiente oleada de nuestros minions. Que es esta, en teoría. ¿Veis? Lleva un super minion. Que es una torreta andante. Con bolas de demolición. Con pinchos. Que pega... No pega como Celad. Pero debe pegar como yo. No, pega... Pega poco. Lo que pasa es que aguanta mucho las torres. Vale, destruimos estas dos torres. Ahora les destruimos esto de aquí. Y ya está. Ya hemos ganado. ¡No! ¡La torre de la torre! ¡Te lo mereces! Ay, que gracioso. Tengo 6000 de pasta en el LOL. Le inhibidas de la izquierda, Anti. Ahora me le llevo a yo a la muerte. Han sido justos por una vez. No os metáis a buscarles a la fuente esa Ahí nos metáis Donde estoy pingando el mapa Ahí se curan No, se curan y a ti te cae un rayo que te quita 2000 por segundo O sea que aguanto unos 0,7 segundos, ¿no? No, tú no aguantas Ya está, ya hemos destruido la base Y nada, hemos ganado Bueno, ha sido un poco triste Vamos a poner el scoreboard Muy bien, hemos ganado Somos los putos cracks Aunque no ha sido gracias a mi participación Bueno, al terminar la partida Les he dado el scoreboard Y que es esto de aquí Y aquí, pues bueno, yo he quedado 5, 6, 19 He matado a 5 y me han matado 6 veces He quedado en negativo Celad, 27, 2 Se ha hecho el sonido de la partida 27, 2, que locura Y anti, 6, 1 Que tope de pro Para ayer Ayer que acabaste, 0, 8 Ah, no, eso fue en el smite Y aquí, ¿cuánto quedaste? Sacando tramos sucios aquí, ¿eh? Sacando tramos sucios ¿De qué vas? Bueno Hay que decir que te reportaron por falta de habilidad Sí, también me reportaron A mí en el smite me reportaron por ser mal Y también está la opción de reportar por falta de habilidad, ¿eh, señores? Igual te reporto Porque quedaré en negativo contra bots ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Qué cabrón! Os voy a explicar la función nueva que ha sacado Riot estos días Que es lo de Honor Player Es el sistema de honor ¿Vale? Está aquí arriba a la derecha Por ejemplo, Kalen clica en mí Y me le da a Honor Player Sí ¿Vale? ¿Vale? Vale, ya le he dado Vale Verás que te salen tres opciones Que pone Fiel League, Helpful y Teamwork Sí Vale Como el LoL estaba lleno de hijos de puta tóxicos de mierda Que no paraban de decir que el juego era oa Que si eras un novato Que si eras un matado Que si eras un banco Que si eras un noob Que si no sé qué Sacaron esto Que simplemente te dan chapitas Por haberte portado bien O sea, la gente puede dar chapitas por ser un amigable Por ser Que has ayudado a la gente O por ser bueno en Teamwork Por ejemplo, voy a mi hermano Le voy a poner una chapita de amigable Porque bueno en Teamwork no ha sido Entonces, cuando salga de la partida Entonces, ¿yo a qué le doy? Yo le tendría que dar a Teamwork, ¿no? Porque eres el puto crack Exacto Y a mí también A ti también, bueno Venga, vamos a hacerlo Entonces, le dais a Home Home En verdad, esto no se puede hacer Porque Riot te puede reportar Si se nota que estás dándote chapitas entre amigos Pero da igual Entonces, ¿le doy a Home o no? Sí, le das a Home Y verás que te sale un cuadradito Y te has ganado no sé qué He ganado un punto de Friendly Eso es que el Koala no te ha dado ninguna chapita ¡Hijo de puta! ¿Cómo que no? Que sí que le he dado La que no me das dos O tú Celas de mierda Yo sí le he dado Bueno Lo iba diciendo Y ahora si vas a tu perfil Iñaki Al Summoner Profile Porque estás pesado en llamarme Rodolfo, ¿eh? Calen Ves a tu puto perfil Ya estoy Verás que ahí debajo De la cosa del viejo ese Que salen las chapitas esas Tengo dos de amistad Y una de teamwork Oh, alguien te ha dado teamwork ¡Wow! Alguien me quiere, tío Joder, soy feliz Y si ves que hay una que no has visto Andrés es honorable Opponent ¿El qué? La de la derecha La de las espaditas Esa no la has visto Ah, no ¿Qué es esto? Esa solo te la pueden dar tus enemigos Si ellos creen que has sido un buen jugador contra ellos O sea que no te la dan nunca Porque son unos cabrones Yo tengo tres chapitas de esas Bueno, aprovecho para dar aquí al marco histórico Para que veáis que también he sabido ganar, ¿eh? 14-4-6 Bueno, esta no Pero sí Esta de aquí, ¿veis? Esta es la que me eché antes 7-5, ¿eh? Que no está tan mal, ¿vale? Y solo he perdido una partida Yo tampoco quedé tan mal ayer 2-6-5 2-6-5 No, no está tan mal Bueno, pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Si le dais a like Favoritos Me comentáis lo que queráis Si queréis jugar con nosotros lo ponéis Ya sabéis nuestros nombres Y nada Comentarme cualquier cosa sobre el de este Los domingos habrá Starcraft o LOL Uno de los dos Agregarme también si queréis al Starcraft Para hacer partidas multijugador Y nada Nos vemos mañana con otro vídeo, ¿vale? Así que nada Adiós Hasta luego Celad no se despide Adiós Ahora sí Adiós Hasta luego Adiós Adiós Adiós